¡Alevántate, amor bien mío! Lo que siento mi bien es venir a quitarte el sueño Pero al levántate y oye mi triste canción Que te canta tu amante, que te canta tu dueño Y es por tu amor Lo que te encargo mi bien mientras viva yo en el mundo Que no ames a otro hombre Ni le des tu corazón Pero al levántate y oye mi triste canción Que te canta tu amante, que te canta tu dueño Y es por tu amor Pero al levántate Y oye mi triste canción Que te canta tu amante, que te canta tu dueño Y es por tu amor 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 Amor